Deja tu sombra, santa mansión, y este feliz momento es para mi corazón. La delicia de emoción y de tormento, porque detrás de la ambición se me escapa el pensamiento. Esperanza muerto, subí hasta los cielos, que mi alma despierta, y quiero volar los dulces anhelos del ayer lejano. Vuelven a mi frente, me rotan fuertemente, cuando por mi mano los iba a enterrar. Fuente clara, milagrosa de la vida, que reparte generosa tu frescor. Ven a calmar un momento, mi labio sediento, de gloria y amor. Ven a calmar un momento, mi labio sediento, de gloria y amor. Ven a calmar un momento, mi labio sediento, de gloria y amor. Ven a calmar un momento, mi labio sediento, de gloria y amor. Ven a calmar. Ven a calmar un momento, mi labio sediento, de gloria y amor. Ven a calmar un hombre, que sea una emoción, que sea una emoción. Gracias por ver el video.